¡Suscríbete al canal! Pero bueno, es la imitación al Dowa o como algo así se llama Bueno, los bolitos estos clásicos Luego, esto Tengo unas ganas de probarlo, es del Aldi, son brownies, ¿vale? Son brownies que bueno, os voy a enseñar Cómo vienen, porque yo, individuales Genial Ay, mirad, son súper pequeñitos mejor, ¿vale? Porque así, calorías menos O sea, tendrá menos calorías por porción ¡Jo! Pues son 127 calorías una mierdu que así Luego, esto Un quitagrasa de un euro Creo que lo enseñé en la compra anterior Pero bueno, he aprovechado en pillar otro Porque es que luego no vale un euro Luego, aguacates Estas patatas las pusieron en el Primapris por 50 céntimos Y hay que probarlas, os dejaré probando por TikTok Estas son Jamón Pero también con el sabor del paté de la tapa negra Y estas son sabor paté de la piara O sea, a mí me han confesado por el pinganillo que la de paté sabe a paté Pero ya os diré yo Luego, en Carrefour cogí Granada Que bueno, el kilo estaba a 1,89 Y yo me cogí dos Y me queda una La estoy dando cova Además, pensaba que mi hija no quería Y me robó la mitad Luego, esto también es de Andy Que repito Porque a mi hija le gusta mucho con... Así solo, tal cual Esto es brócoli ¡Brócoli! Del Lidl Yo, como una loca He cogido estos yogures Y puedo decir que tal están, ¿vale? Bueno, he de decir que están súper cremositos Súper suaves Súper ricos O sea, están súper dulcecitos Y además Tienen como mini trocitos de fruta O sea, yo he probado el de fresa Y de verdad que me he enamorado Me he enamorado Este es de frambuesa con granada Luego el de fresa, que ya lo he probado Arándano Y naranja con melocotón La marca es Milbona Y son 20 gramos por yogur O sea, que están bastante bien La verdad es que yo de esta marca He probado el batido de chocolate De proteína del Lidl Y está brutalísimo también Y el pudin Bueno, si es pudin Es como esto, pero de chocolate Creo que es pudin Eso está que es que es babeante De verdad, que bueno que está Luego, calditos Pues, eh... Caldo casero de pollo Ah, vale Es que este es de pollo Digo, porque tiene otro envase Y este es el de cocido Pasta Mirad que macarrones Integrales Eh... medianos por aquí De semola, trigo duro 100% Y... pasta italiano Luego Hicimos a Carrefour Hacer compra grande Aparte de comprar la granada Eh... llevamos Compramos un montonazo De queso fresco batido desnatado Nosotros es que Somos de comprar bastante De llenar la nevera Porque a mí eso de ir a comprar Cada dos días Pues como que no va conmigo Además, que es que no tenemos tiempo Y... que por ejemplo Nosotros el Carrefour No nos pilla a 5 minutos andando ¿Vale? Entonces hay que coger el coche Eh... nos pilla pues a una media hora Entonces cuando vamos Cargamos Y cogimos un montón de queso De este Que es lo que gastamos Para desayunar Luego cogí esta gelatina Cogí dos Os cuento, ¿vale? Es de la gama de Carrefour Proteína Plus Sabor frutos rojos Tiene 6 gramos por gelatina A ver... Yo me... Me cuesta llegar a la proteína diaria Entonces meto suplementos Ahora justo viene un camión A molestar aquí Pues eso Que digo Voy a probar esto A ver que tal Porque estaba la segunda Al 70 Y bueno Me salían las dos A 1,50 A 1,60 Dos packs de 4 gelatinas Digo voy a probarla Esa noche casi vomito No porque esté mala Es que no soy de gelatina Y me costó mucho acabarla Estaba demasiado dulzona Y digo ¿Cómo puede ser Que me encanten las chuches Y no consiga terminarme una gelatina? Pero bueno Me las tengo que comer Que paso las he comprado Y las he pagado Además que es comida Y yo lloro Si tengo que tirar comida O sea no puedo Cuando se pone algo malo Lo paso fatal Bueno Luego cogí dos de estos Que yo gasto muchísimo Que es el queso blanco 0% Para tener Luego cogí copas a mi hija Que se la antojaron Que era yogures de chocolate Y la verdad es que Fui mostrada a Carrefour Y no tenía mucha variedad Y digo Bueno pues cogite unas copas Y creo que la cada copa Valía 0,39 Vale Luego cogimos Os enseño el abierto ¿Vale? Porque es que el otro Lo tengo ya en zona despensa Un montón De pack de 3 de tomates Porque este tomate Al menos en los Carrefour que vamos Cuesta encontrarlo O sea siempre está Que es más pequeñito Y luego el kilo Te sale más caro Y este es de Sale muy barato Son 3 por 390 gramos ¿Vale? Entonces Este es el más barato que sale Tomate frito Carrefour A ver si me dura la batería Luego Claras Que fuimos ayer al Mercadona Y lo mismo Cogimos cuatro Pues para tener Para Pues eso Para tener Para una semana O a ver si nos da Para dos semanas Y eso Más no puedo coger de claras Porque es que no me entran En la nevera Es el problema No tengo saliva Ay Por cierto Mira hace lo que me ha traído mi madre Ay Mira como como al cruapán O sea Es que de verlo por TikTok A mi se me caía la baba Y yo quiero Quiero probarlo Así tal cual Y calentito Tostadito Pero uff Que pintaza Lo haré probando Por TikTok Esto Esto no sé si lo enseñé ya Es que también me lo trajo mi madre Hace unos días Y son Los bizcochitos De Sancho Panza Pero sin azúcares Añadidos Luego también huevos Que veo por ahí Pero los huevos son iguales En todas partes De fruta Uvas Uy esto está mojado Un melón que tengo en la nevera Y unos pocos de plátanos Luego este queso Que lo hemos probado Ya hemos hecho la cata Es como si fuese El mini babidel gigante Bueno miradlo No sabe a babidel Rojo O sea Sabe más fuerte Pero está bueno ¿Veis? Es este de aquí Es el Edam Hollam De Holanda Vamos Nada A mí me encanta probar quesos La verdad Así también Del Aldi Este queso de aquí Blando Brie Luego Mortadelita Con aceitunas Eso no sé de dónde Me la tengo de mi madre Y luego por aquí Tengo un pepino Que me lo tengo que comer En breve Que bueno Que estaba el kilo A 75 céntimos Me costó el pepino 16 céntimos Baratísimo Lo que pasa Es que no cogí más Porque estaban todos Que digo Es que se van a echar a perder Yo creo que solo Era este pepino El decente Y tampoco estaban regalados Y Estas que también Dudo si le enseñé En la compra anterior Que me las dio mi padre Que son Pues esto Patatitas al punto de sal Al horno Menos 50% De grasa A ver si las pruebo ya Que tengo ganas Y ya está Esta sería la compra Más dura la batería No me lo creo Así que nada Amores Espero que os haya gustado Y servido mi compra Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao